Bueno, la verdad que estamos muy contentos de esta edición de la Acercarte aquí en la ciudad. Fueron dos jornadas donde la familia pudo disfrutar de las diferentes propuestas. Realmente todas las intervenciones tuvieron muchísima convocatoria y muy buena respuesta, ¿no? Toda la parte de los talleres, como los espectáculos que se desarrollaron durante cada una de las jornadas. Así que bueno, estamos muy contentos. También conversábamos con la gente a ver qué le parecía. Y bueno, poder también aprovechar cada una de estas iniciativas en un espacio característico para nosotros, como es la Diagonal del Parque. Me parece que también le daba otro agregado más. Para acompañar el lugar y el tiempo también. El lugar, el tiempo y las propuestas que realmente están muy bien pensadas y planificadas para trabajar con los más chiquitos o con la familia. Así que creo que es una conjunción que hace que el programa sea exitoso en cada uno de los lugares donde va. Y bueno, que los tandilenses tuvimos la oportunidad de vivirlo este fin de semana. ¿Tandilenses y gente que también se acercó de la zona o de otros lugares? Sí, así es. Nosotros sabíamos que había gente que iba a estar acercándose. Además, habíamos difundido la información para los municipios de la región. Y bueno, tuvimos gente que se acercó tanto el día sábado como el día domingo. Desde temprano, porque aprovecharon también cada una de las jornadas. Gente de todos los lugares de la zona e incluso no solo de la zona. Así que bueno, muy contentos y realmente agradecidos por todo el equipo que trabajó en la organización y en la planificación y por supuesto en el Ministerio de Gestión Cultural de la provincia que nos eligió una vez más para traer el programa.